Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes en este miércoles 9 de noviembre del 2022. Acompañemos con mucha fe y devoción a rezar la coronilla de la Divina Misericordia al Padre Sergio. Hoy, también en la Iglesia Católica, permíteme contarte que se recuerda la dedicación de la Basílica de Letrán. En la Iglesia Católica se le da el nombre de Basílica a ciertos templos más famosos que los demás. Solamente se puede llamar Basílica a aquellos templos a los cuales el Sumo Pontífice les concede ese honor especial. En cada país hay algunos. La primera Basílica que hubo en la religión católica fue la de Letrán, cuya consagración celebramos en este día. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre. Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al Sumo Pontífice el Palacio de la Basílica de Letrán, que el Papa San Silvestre convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324. Esta Basílica es la Catedral del Papa y la más antigua de todas las Basílicas de la Iglesia Católica. En su frontis tiene esta leyenda, Madre y Cabeza de todas las Iglesias de la Ciudad y del Mundo. En un momento de oración, te invito a que ofrezcas a todas las personas que se encuentran enfermas, a aquellas personas que se encuentran padeciendo su enfermedad en medio de la soledad, para que el Señor, a través del rezo de esta coronilla, tenga compasión y misericordia de ellos y les envíe la salud para su cuerpo y su alma. Confiados en Él y en su misericordia, iniciemos el rezo de esta coronilla. Coronilla, a la Divina Misericordia, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, Divina Misericordia, en este día tan maravilloso, aquí estoy delante de Ti para darte las gracias y alabarte con todo mi corazón. Cómo me gustaría ser como los ángeles y arcángeles que pasan toda una eternidad dándote gracias y bendiciendo Tu Santo Nombre. Te prometo, oh Divina Misericordia, que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para alabarte y bendecirte con todo lo que yo haga, desde las acciones más pequeñas de mi vida cotidiana hasta mis oraciones. Oh Divina Misericordia, recibe por favor esta coronilla que te ofrezco con tanto amor, pero sobre todo con tanta fe en reparación de los pecados del mundo entero. Tú sabes, Divina Misericordia, cuántas veces se profana Tu Sagrado Corazón, cuántas veces las personas reniegan de Ti, cuántas veces se cometen sacrilegios y herejías. Por eso ofrezco esta Santa Coronilla en reparación de todos los pecados, de todas las faltas que se cometen en contra de Ti. Jesús Misericordia, amén. Oración inicial, Divina Misericordia, esta coronilla la ofrezco también por las intenciones que hay en mi corazón y también por todas aquellas que están en la parroquia digital. Hermanos y hermanas, gracias por mandar sus intenciones. Por favor, escriban en los comentarios si quieren que pidamos por alguna situación particular, por Tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, de manera muy especial, de mi familia y de todos mis seres queridos. Divina Misericordia, acompáñanos con Tu amor, con Tu misericordia y con Tu cariño. Vamos a comenzar. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido Tu castigo, y más aún porque te ofendí a Ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con Tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios, amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante, y si miras que me caigo, rescátame Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. 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 Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final. Gracias, Divina Misericordia, porque tú has salvado al mundo cargando con la cruz y todos los días permites que tu misericordia se derrame sobre todos nosotros, pecadores, que tanto necesitamos cambiar, que tanto necesitamos ser diferentes y, sobre todo, de tu santo amor, te pedimos que en este día nos protejas, que no nos falte la salud, que nos sintamos muy felices, pero, sobre todo, muy bendecidos por estar cerca de ti. Amén. Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Divina Misericordia esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que no se te olvide, por favor, regálame un me gusta, comparte esta coronilla y nos vemos el día de mañana. Pero lo más importante, si vas a saludar a Jesús al Sagrario, dale, por favor, saludos de mi parte. Amén. Para que más personas escuchen la palabra de Dios y me despido recordándote. Sabe que Dios siempre está contigo, incluso en los días más difíciles, Él está a tu lado. ¿Qué sería de nosotros si no nos damos cuenta que Jesús está allí? Ánimo, no estás huérfano. Dios está contigo, te ama muchísimo y Él está más cerca de lo que tú piensas. Date cuenta, abre los ojos y vive bien contento, sabiendo que el rey de todo el universo te acompaña a donde quiera que vayas. Amén.